Bienvenido a agosto, querido Tauro. A finales del mes pasado, recibiste una oleada de energía y confianza en ti misma. Esta audacia te ayudó a defenderte, sobre todo en el trabajo. El domingo 8 de agosto trae una luna nueva en el carismático Leo. Ya sea un aumento de sueldo o un nuevo trabajo paralelo, esta lunación marca un nuevo comienzo para tu vida profesional. Los elogios y los reconocimientos están por llegar, así que no dudes de ti mismo ni un segundo. Te mereces toda la abundancia que te llegue. Cuando el planeta mensajero Mercurio entra en el trabajador Virgo el miércoles 11 de agosto, las estrellas brillan en tu quinta casa del placer. Este tránsito te ayuda a identificar lo que quieres del amor y del sexo y a pedirlo. Tu planeta regente es Venus, la diosa del amor, la belleza y el dinero. Eres irresistiblemente atractiva, pero a veces lo pierdes de vista. Recuerda tu valía, di claramente lo que necesitas, ya sea tiempo de soltería o una sesión de azotes calientes, y luego recoge los beneficios de defender tus necesidades. Tanto tu vida amorosa como tu vida laboral estarán en un lugar mejor que hace un año. Hablando de Venus, tu planeta regente entra en el encantador Libra el lunes 16 de agosto, dirigiendo tu atención a la salud de tus parejas. Este tránsito sacará a la luz cualquier patrón de comportamiento poco saludable en su vida amorosa. Siguiendo los temas anteriores, puede que necesites tener algunas conversaciones adultas sobre lo que te funciona y lo que no. La buena noticia es que Venus está muy feliz en Libra, el signo de la pareja, por lo que cualquier cambio en tu vida amorosa en este momento probablemente será bueno. El planeta independiente Urano está retrógrado desde el jueves 19 de agosto hasta el viernes 14 de enero en tu signo, el lujoso Tauro. Durante estos meses, piensa en Urano como un pariente extraño que siempre da los mejores consejos. Urano retrógrado señala las áreas deslucidas de tu vida, como esos hábitos de relación poco saludables, y luego te da la oportunidad de crecer. En particular, sigue abogando por ti mismo y no dejes que ningún matón se interponga en tu camino. Para cuando Urano se ponga directo, tanto tu vida amorosa como laboral estarán en un lugar mejor que hace un año. La mayor parte de agosto te pide que te comuniques en tus relaciones de pareja, relájate y disfruta de los frutos de tu trabajo emocional a finales de mes. Uno de los días astrológicos más importantes de agosto es el domingo 22 de agosto. Es el primer día de la estación de Virgo, que sacará el sanador interior que todos llevamos dentro. Ahora es un buen momento para concertar todas esas citas con el médico que has estado posponiendo. Y, por supuesto, no descuides tu salud emocional. Prioriza las visitas a tu terapeuta, si tienes uno, y saca tiempo para el autocuidado. Aunque Virgo sea el ermitaño del zodiaco, no te quedarás en casa todas las noches, amable Tauro. El domingo 22 de agosto también trae una luna llena en el excéntrico acuario, que te inspirará a salir con tus amigos con atuendos divertidos y looks de maquillaje atrevidos. Agosto llega a su fin cuando el mensajero Mercurio entra en Libra, el signo de las relaciones, el lunes 30 de agosto. Si bien la mayor parte de agosto te pidió que te comunicaras en tus relaciones de pareja, ahora puedes relajarte y disfrutar de los frutos de tu trabajo emocional. Te sientes satisfecho, tanto si estás soltero como en pareja, y ahora tu trabajo consiste simplemente en disfrutarlo. Diviértete y nos vemos en septiembre.